Por estos días de tantos cambios climáticos, se presentan más casos de resfriados en los niños. Por eso, hoy les presentamos algunas recomendaciones de una pediatra sobre algunas bebidas hidratantes eficaces y además fáciles de preparar. Una hidratación adecuada es fundamental para los niños, en especial cuando tienen un resfriado común. Para los niños menores de un año, la mejor bebida hidratante es el agua. Se puede ofrecer pequeños sorbos dados con una cucharita. Debe mantener la lactancia materna. La naturaleza nos brinda algunos alimentos con propiedades medicinales que ayudan a aliviar la mayoría de los síntomas propios de un resfriado. En niños mayores de un año, se les puede dar una bebida con agua de panela con limón, cúrcuma y jengibre. La panela se sugiere que sea orgánica, el limón maduro, y la cúrcuma y el jengibre una pizca, es decir, lo que quepa en la punta de un cuchillo. La bebida puede ser fría o caliente, dependiendo del gusto de cada niño, y se pueden ofrecer tomas dos o tres veces al día. El limón le va a aportar la vitamina C, la cúrcuma es un antioxidante y el jengibre es un antiinflamatorio. A estos niños también se les puede ofrecer jugos frescos de frutas ricas en vitamina C, esencial para el desarrollo y el crecimiento, que además les ayuda a fortalecer las defensas. En niños mayores de cinco años, que saben sonarse y saben toser, recomiendo una bebida que fluidifique la flema, como el ponche de sábila. Se prepara un trozo del cristal de sábila, tan grande como el dedo índice del niño, el jugo de un limón maduro, una cucharadita de miel y una pizca de jengibre en polvo. Esto se licúa y se da inmediatamente en ayunas cada día durante siete días. Se aconseja que en lo posible, el niño tome sorbo a sorbo esta bebida. A todos los padres, los abuelos y los cuidadores en general, quiero recordarles que un resfriado común se puede convertir en una neumonía o en una bronquitis. Ante cualquier duda, por favor, acudan al pediatra. Cultivar desde pequeños el hábito de tomar agua fresca con frecuencia es determinante para la salud de los niños.